Bueno pues aquí con el compa Dani, compa Jaciel, grabando esto que dice Bien pilas pa' la movida, jale ese compa Omar, marquele viejo, dice Bien pilas pa' la movida, cuento con varias salidas, para meterles el gol Cuarenta es la consigna, también me cuida mi vida, y con doble cargador Cada mesas aguditas, una manga cumplo yo Y si tengo me ha costado, nada ha sido regalado, todo fue por el sudor Los consejos de mi padre, para salir adelante, buena creza traigo yo No me vengan con jueguitos, porque así no me llevo Una Cheyenne alterada, Z7-1 Brahma, no me arruje ese motor Las carreras mi delirio, con mi carnal que está al tiro, sabe cuenta conmigo Y pa' mis fieles amigos, mi mano siempre les doy Música Siempre piso con firmeza, metas tan en la cabeza, dispuesto pa' progresar Envidiosos no me estorban, esos ya salen de sobra, y me la van a pelar Como yo siempre les doy, todo lo voy a lograr Michoacana es mi sangre, orgulloso de decirlo, y mantengo mi humildad Sencillito pa' vestirme, no ocupo de suelas rocas, ni guchis pa' caminar Con la frente siempre en alto, como me enseñó mi papá Ya me paso retirando, fuerte el acordeón sonando, y que se escuche la voz Mis corridos retumbando, en el sonido escuchando, vamos para un parrandón Y con un grupito en vivo, así me festejo yo Música 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 Música